La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Y comenzar el día con la bendición con el Santísimo Hermanos, hermanas Vamos a recitar la consigna de los buscadores espirituales Y pedir hoy en la constelación de amor Que el Padre nos dé una experiencia mística De su paternidad divina Que lleguemos por fin a gustar lo que es una conciencia global Que podamos gustar, hermanos y hermanas Lo que es una conciencia global La conciencia global se gusta cuando experimentamos a Dios como Padre Escuchen atentamente Con un silencio devoto Esta consigna Y pidiéndola Y pidiéndole al Padre que se realice Prontamente en nosotros Busco una experiencia mística De la paternidad divina Que expanda mi conciencia Y la conecte con la totalidad del universo Que sea la fuente suprema de mi alegría De mi gozo De mi paz De mi beatitud De mi felicidad Y el sostén De todos los sufrimientos posibles El centro convergente De mi existencia unificada Y la cima Desde donde se comprende la verdad De cada pensamiento De cada palabra De cada acción Y la verdad de cada ser que existe En el universo creado Amén Adoremos a aquel hermanos y hermanas Que nos da Entrada Al santuario Del yo soy el que soy Su verbo eterno Nadie va al Padre Si no es por mí Hermanos y hermanas El yo soy el que soy Es El yo soy el que soy Es real El yo soy el que soy Es el Padre de la gloria Adoremos a su Hijo Quien nos lo ha dado A conocer Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Amén Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar Podamos pensar Podamos pensar Hablar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Amén Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Hagamos hermanos y hermanas Nuestra letanía de la constelación de amor Dirigida al Padre Respondemos Déjanos Experimentar Tu paternidad Danos Una experiencia Mística De tu paternidad divina Danos Una experiencia Mística De tu paternidad divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José Y de mi ángel custodio Danos Danos Una experiencia Mística De tu paternidad divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Miguel Gabriel Rafael Los doce apóstoles De Jesucristo Tu Hijo Amado Y por la intercesión De San Pablo Apóstol Danos Una experiencia Mística De tu paternidad divina Amado Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Santa Marta Y San Lázaro Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Francisco Yacís Santa Clara Yacís Y Santo Domingo De Guzmán Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Ignacio De Loyola San Francisco Javier Y San Benito Abad Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Juan María Y San Serafín De Sarovio Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Alfonso María Del Igorio San Luis Gonzaga Y San Dionisio Mártir Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Catalina De Siena Santa Cecilia Y Santa Blandina Mártir Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa De San Juan De la Cruz Y San Juan Bautista Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Basilio El Grande Santa Rosa De Lima Y San Martín De pobres Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa María Gorete Santa Faustina Kowalska Y Santa María De Jesús Crucificado Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De San Moisés De San Elías Y de San Isaac Profeta Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De María Santísima De San José De nuestra Constelación Este amor Y en el Nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que Su gozo Sea colmado Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Que todo El universo Converja Para que Así sea Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De María Santísima De San San José De nuestra Constelación De amor De amor De nuestro Amado De nuestro Amado De nuestro Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el Nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que Su gozo Sea colmado Danos Una experiencia Mística De tu Paternidad Divina Que todo El Universo Converja Para que Así Sea Silencio Intimidad Presencia Adoración Amado Bendito De Universo Amado Bendito De Amado Bendito De Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidentes, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío 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 Jesús, en ti conf Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.